Muy bien, señores y señores, abrimos el programa, lo tenemos en línea a Pichi Campana, Héctor Pichi Campana, el placer de saludarte, Martín San Pedro de este lado, ¿cómo estás? ¿Qué hace Martín? Buen día, ¿cómo va? Bien, bien, con un montón de interrogantes. Primer balance sobre esta Argentina, no es la misma Argentina que dejamos el viernes, no es el mismo país con el cual saludamos en este informativo el día viernes, realmente cambió parte de lo que tiene que ver con el mapa, cambió parte de lo que tiene que ver con el paradigma político, dado que una fuerza outsider, una fuerza sin estructura y sin historia, se apoderó prácticamente toda la Argentina, obteniendo diferencias muy importantes respecto de las segundas. ¿Cuál es el primer balance sobre lo que significa Javier Milei, el fenómeno Javier Milei y haber perdido en la provincia de Córdoba o quizás ha quedado efectivamente Milei con la provincia de Córdoba, Pichi? Bueno, efectivamente, como puede decir, se ha reconfigurado el mapa político del país, obviamente, prácticamente dividido en tres tercios importantes. En definitiva hay que recordar que la falta solamente la ratificación de una primera vuelta, pero bueno, es un panorama bien certero, porque la gente no se ha elegido. Nosotros teníamos una elección difícil en Córdoba, pero en realidad la información que teníamos de nuestros bandeos veía en un crecimiento de mi ley, pero hicimos una buena elección en cuanto al concepto de la realidad. La situación, bueno, siempre tomar una decisión con más cargos de la política, como todos le dicen, y bueno, esta es la realidad. Seguiremos trabajando ahora para elecciones generales, siendo con nuestra propuesta, con el único candidato que es del interior de la patria, que tiene experiencia probada en todo lo que es la generación de trabajo, la producción y la gestión en nuestra provincia de tres de este gobernador. Pero bueno, esta es la realidad. La gente del ICE trataremos dentro del panorama que se presenta generar el mayor conocimiento de nuestra propuesta en todo el país, que es un falso tiempo, obviamente. Y bueno, a partir de ahí seguir trabajando para cambiar la realidad de nuestro país. No va a ser fácil, porque tenemos que trabajar en consenso, obviamente, después de la elección del 22 de octubre, porque la patria no la salva un sector si no encontramos el punto medio, y sobre todo si no ordenamos la economía, ya se están viendo la situación que se está generando el día después de la elección, y esto en definitiva trae más o menos a la población. Entonces hay que ser conscientes, prudentes de la realidad, con los discursos, con los que se dice, porque la situación está complicada, y eso es lo que ha marcado esta elección. Pichi, ¿crees que ayer decía Juan, Juan Schiaretti decía, entre otras cosas, que Javier Milay posiblemente logró expresar el descontento de una manera más nítida? ¿Crees que este voto, durante las PASO, hay que recordar que fue durante las PASO, puede llegar a cambiar efectivamente en la provincia de Córdoba para las generales? Si se logra expresar parte de lo que tiene que ver con las ideas federales y el descontento que tiene Juan Schiaretti de cara a lo que viene siendo la gestión del gobierno de Fernández. Creo que nos van a prestar mucha más atención, esta es una realidad, ya la parte interna está obviamente en los espacios donde había alguna competencia ya está saldado, ya están los candidatos, obviamente la discusión será mucho más centrada en lo que se va a hacer, en cómo se va a hacer, en qué es lo que transforma cada candidato, más allá de que se interese la gente decir el voto por muchos factores, no solamente por las propuestas. Seguramente la aparición de mi ley es un arcajo de la población, de un sector importante de la población, la crece dirigente, hay que hacer la autocrítica, es una realidad, porque hace mucho tiempo que cada vez la situación está peor, es decir que es prudente, sobre todo porque lo que viene planteando el gobernador y en lo que todos adherimos, es que los dos extremos de la grieta han fracasado profundamente en los últimos ocho años, esta es la realidad. Mira, el país viene en una debacle económica donde parece no tener fin, esta es la realidad. No nos ponemos de acuerdo y si no vemos cuál es la realidad, cuál es el horizonte, qué es lo que tenemos que hacer, no va a cambiar nada. Y esa es la preocupación que tenemos, tratar de encontrar el mayor grado de consenso para tomar las decisiones que vayan a cambiar la realidad de nuestro país. Si no, vamos a seguir en esta crisis casi permanente y que pueden estar de ese que puedan. Pichi, te voy a hacer una última pregunta que no pido una respuesta orgánica porque no la vas a poder dar. Pero sí te quiero hacer una pregunta efectivamente sobre tu criterio o tu posición personal. ¿Te parece que es un momento para trazar alianzas en un contexto donde efectivamente lo que se tiene enfrente es un monstruo del cual no conocemos muy poco? No, 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 yo lo diría así. Pero el tema de monstruos tiene, por la salida de mi ley o por la instrucción de mi ley, en definitiva, representa lo que el sector grande de la sociedad quiere, un hartazo y un cambio y intentar con otra cosa. Yo lo que sí creo que después de las elecciones del 28 de octubre si se da un panorama similar no va a haber nadie que tenga el poder absoluto y tenemos que encontrar acuerdos. Más allá de esto, hay que encontrar acuerdos. Si no, no podemos ir de una ventina a otra. Este es mi pensamiento particular. Yo no creo que nadie sea el dueño de la verdad absoluta. Yo creo que cada uno tiene parte de la verdad. Lo que tenemos que encontrar es el camino como país. Pinti, por último, me parece que se termina soslayando algo que es importante que tiene que ver con una muy buena elección de Juan Esquiarete a nivel nacional, hay que decirlo de esta manera, obteniendo el paso efectivamente a la candidatura definitiva que era el objetivo para este paso y que si bien Javier Milay fue un fenómeno, se termina alcanzando, entre otras cosas, parte de lo que tenía que ver con el objetivo que se había propuesto el gobernador de la provincia de Córdoba, el gobernador en funciones. Se termina quedando en un segundo plano ese logro, me da la impresión, ¿no, Pinti? Sí, primero era en una elección de paso, nosotros no competíamos con nadie, solamente debíamos ratificar la candidatura, haciendo el corte para poder ser candidato en una octubre en las generales, y de ahí, bueno, vamos a trabajar en llevar nuestras propuestas a todos lados, esa es la realidad. Ojalá que nos alcance para mejorar, ojalá el objetivo siempre es estar en la segunda vuelta, y bueno, te digo por qué no. A ver, nosotros desde las últimas semanas vimos los sondeos que teníamos, que es muy importante, y ahí nadie prácticamente lo tenía en cuenta, bueno, los sondeos han demostrado muchas veces, algunos, un error absoluto, total, yo he escuchado a alguien, un analista, que decía que muchas veces la publicación de los sondeos parece como que va a influir en la opinión pública, esto no es así, obviamente, encontramos sondeos de los más diversos, ¿no? Para tal o cual candidato es una realidad, nosotros opinamos que este gobernador puede llevar ese mensaje de federalismo, de poder repartir los recursos de otra manera, de generar la producción, de no existir el desastreo sino el empleo, de que sea un país más federal, y que todos podamos de una buena vez por todas terminar con la inflación como prácticamente lo han hecho todos los países del mundo, por lo menos tenerla controlada para que la vida de los ciudadanos sea un poquito más sencilla, más fácil y nos podamos desarrollar, obviamente, ya todos vimos lo que está pasando hoy, ¿no? La devaluación que genera incertidumbre, que no hay precio para nada, que todo el mundo está reacomodándose a la realidad, bueno, tenemos que terminar de vivir en estas dos horas prácticamente permanentes. Ahí está, es la palabra de Pichi Campana, Pichi, muchísimas gracias, como siempre, es un placer charlar con vos, ya lo sabes. Al contrario, muchas gracias hasta cualquier momento, fuerte abrazo. ¡Gracias!